Miles de efectivos continúan la búsqueda del pequeño Artur, de 5 años, el último de los desaparecidos tras las fuertes lluvias que han azotado el este de la isla de Mallorca y que han dejado 12 muertos. Entre los fallecidos está su madre, Joana, y entre los supervivientes, Úrsula, su hermana de 7 años, que fue puesta a salvo por su madre antes de ir a buscarle de nuevo al coche. En el vehículo que había sido arrastrado por la corriente se encontró el cuerpo sin vida de la madre, pero ni rastro del niño. Las localidades más afectadas, como Sant Llorens y Artá, están de luto. También están inquietos los hosteleros que ven como la temporada puede irse al traste, lo que sería una doble tragedia para ellos. Aunque el gobierno balear ha dicho que la zona afectada es relativamente pequeña, para muchos turistas la impresión tras la tragedia es intensa. El jefe de mi hija encontró a su suegra muerta de noche en su casa, muerta ahogada. Creo que es terrible para la gente de aquí. Ahora el debate se traslada a las responsabilidades por esta tragedia. Para algunos la falta de limpieza en los márgenes de las torrenteras podría haber sido la causa de la fuerza de la corriente. Para otros fue una tragedia inevitable. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! La imagen del tenista mallorquín Rafael Nadal Limpiando los estragos cometidos por las inundaciones Ha dado la vuelta al mundo Las redes sociales y la prensa internacional No dejan de alabar su implicación y solidaridad Como un voluntario más El número uno mundial ayudó a los servicios de emergencia Además ofreció las instalaciones de su academia En la localidad de Manacor Para todos los afectados que necesitaran alojamiento Allí se ha guardado un minuto de silencio Para recordar a las víctimas Además de Nadal Han asistido su entrenador Carlos Moya Alumnos y personal del centro Y su tío y antiguo entrenador Tony Nadal Quien ha explicado que su sobrino se encontraba allí Cuando ocurrió la tragedia y decidió ir a ayudar Cualquier desgracia de estas te afecta A todos Tanto si pasa aquí como si pasa En otro lugar Lo que pasa es que cuando es tan cerca Y tienes gente conocida Pues todavía más Uno se siente solidario Con la gente que lo pasa mal Y yo creo que la gente estaba aquí Cuando con los amigos suyos decidieron ir allí A ayudar Y yo creo que es una muy buena obra Y yo creo que es una esposa que la gente seensa